Estamos mostrando Villa Unión lo que va a ser esta primera noche de carnavales y comparsas acá en la ciudad. Esto está pasando en el centro de nuestra ciudad. Ya están ubicados los Puyay, que esto es un certamen, una competencia organizada por los colegas de FM de Cristal y que todos los años se le ponen un brillo especial a todo esto. Esto está pasando en estos momentos acá en plaza principal de la ciudad de Villa Unión. Ustedes pueden venir acá a nuestra ciudad, van a disfrutar esta noche la primera y mañana la segunda noche de los carnavales en Villa Unión, en la capital de las comparsas, así se ha denominado la ciudad de Villa Unión. Y como decía el intendente hace un ratito para los medios de comunicación de la ciudad de Chiracito, esta noche cierra el grupo La Bulla, que es cumbia y cuarteto de la ciudad de Villa Unión y mañana cierra el grupo Manzana. Así es que están todos invitados para que vengan a la ciudad de Villa Unión.